Pues, querido Mardonio Carvallo, estimado auditorio de las redes de Canal 22, nos da muchísimo gusto encontrarnos, como ya es de alguna manera una tradición, en estos tantos años que tenemos de trabajar juntos aquí en Canal 22, justamente para hablar de la raíz doble que todos tenemos, querido Mardonio. Porque cuando hablamos de raíz doble, estamos hablando del náhuatl y del español, pero en términos de física estamos hablando de onda y partícula. Y también podríamos hablar en términos de conocimiento y corazón. Y de eso, de alguna manera, tratan nuestros programas, ambos programas. Y hablemos justamente de la raíz doble, qué es lo que vas a presentarnos en esta temporada. Creo que hay un video que nos va a dar un atisbo sobre el cual conversaremos, querido Mardonio. Ok, Pepe, antes que nada, bueno, a la gente que nos acompaña en este Facebook Live, decirte que te admiro muchísimo, que es un honor para mí el estar conversando contigo. Y hablar de la raíz doble es hablar de las raíces que compartimos todos los seres humanos. Quizá hablamos de una raíz dual, pero podríamos hablar de múltiples raíces, ¿no? En este país, con tantas vertientes, con tantas contaminaciones, como diría Octavio Paz, que decía todo contacto contamina, el contacto con el intelecto, con la emoción, con el pensamiento, con la ideología, la mezcla de personas de diferentes culturas, convierte a este país no un país de raíces dobles, sino de raíces múltiples, Pepe. Estamos habitados por tantas y tan plurales culturas que eso es lo que es importante, darlas a conocer, realmente adentrarnos en nuestra diversidad. Sí, es importantísimo. Así como lo que tú haces, Pepe, con la difusión de la ciencia, que yo siempre he pensado que es bastante afortunado lo que haces porque se hace poco. El conocimiento generalmente se baja poco. En general, el conocimiento permea una suerte de conglomerado de personas, pero baja poco. Y yo creo que la difusión tanto de la diversidad cultural del mundo como la divulgación científica, esa otra poesía del pensamiento humano, de la reflexión humana, tiene en algún sentido que bajar y permear y contaminar las mentes, los corazones, pues de mucha gente, porque lo necesitamos. Necesitamos saber de dónde venimos, necesitamos saber hacia dónde vamos, necesitamos saber por qué nos entendemos o por qué no nos entendemos o cómo hemos llegado, a dónde hemos llegado, Pepe. Y creo que el trabajo que hacemos tú con la oveja eléctrica, que me parece, insisto, un momento importante de la televisión mexicana, porque coloca el conocimiento al alcance de todos. Mira, querido Mardón, es que es el mismo impulso, creo, que el que nos recorre, el que recorre nuestros corazones desde hace mucho tiempo. Y tiene que ver con la creación de una sociedad de imaginación y conocimiento. Porque de verdad, cuando estamos hablando de conocimiento, si nada más queda en unas cuantas mentes y la educación de vanguardia solo pertenece a algunos círculos, lo que estamos haciendo es verdaderamente crear desbalances terribles en nuestra sociedad. Sí, y eso es terrible, Pepe, porque en un país como México, en un país como este, con tantas desigualdades y donde una apuesta democrática tendría que ser el convite del conocimiento, como si fuese un banquete importante al que todos estamos invitados, otra cosa sería empezar, por seguir con la metáfora, con una mesa puesta al alcance de todos, con los banquetes que se sirven, con las viandas que se sirven en esa mesa al alcance de todos. Y eso es muy, muy importante, sabernos, conocernos, reflexionar, reflexionarnos juntos, me parece una impronta y este país lo necesita, Pepe. Necesitamos conocernos, necesitamos sabernos, necesitamos compartirnos, necesitamos incluso dolernos, porque en un país con tantas desigualdades, la felicidad y el dolor siempre están en un concierto cantando juntos. Y bueno, por eso es tan importante los temas que se van a explorar en la raíz doble. Y por otro lado, los ángulos con los que tú quieres penetrar precisamente en mundos que a veces quedan invisibilizados. Y a veces la invisibilización es por el racismo que coloca en el romanticismo a las culturas que son diferentes, a las culturas indígenas, a las culturas también de otras índoles. Pero realmente la clave entonces es cómo abrirnos a entender e imaginar el mundo del otro. Carlos Fuentes decía que destruimos al otro cuando somos incapaces de imaginarlo. Y entonces, ¿qué nos traes en esta nueva temporada? Creo que vamos a ver ahora un breve video para plantear precisamente qué mundos nos vas a abrir con esta nueva temporada. Vamos al video pues. La Ciudad de México es pues una rica, literalmente entendida colección de los sabores que, y pertrechados bajo la memoriosa nostalgia, se comparten esta serie que sitúa en el centro los sabores de la periferia. Así como se teje la historia de 11 personas que buscan en la antigua Tenochtitlan, revestida de asfalto, sus esperanzas de un futuro mejor, ¿a qué saben las carreras universitarias? ¿A qué saben las jornadas laborales intensas por una mínima paga? Los abusos, el racismo, de eso va el guiso principal de esta temporada. Un instante en las vidas de Baristo Hernández, que es náhuatl, de Alicia Gregorio, que es chinanteca, de Luis Pérez, que es man, de Isaura de la Cruz, que es amusga, de Luis Amador, que es zapoteco, de Aurora Vera, que habla español, de Sebastián Guzmán, que es celital, de Rocío Patricio, que es ayuc, de Pascual, de Jesús, que es triqui, y Ángela Marcos, que es náhuatl, además de Maraí López, que nombra al mundo en zapoteco. Ellas y ellos, sus alegrías, sus fracasos, sus risas y sus lágrimas se compartirán para hacernos saber que los mejores sabores de México están en la periferia. Bienvenidas, bienvenidos a la raíz doble y sus sabores periféricos, que saben a milpa, chile, a maíz, a frijol, a tomate, a ajo, cebolla y a las especias que hacen del gusto el recoveco más importante de la memoria. Tlaxcamati, miac. La raíz doble, nueva temporada, lunes, 21 a 30 horas. Pues, ¿qué te parece? Pues, como siempre, un atisbo, una mirada que nos permite asomarnos a lo que está pasando alrededor de nosotros y que a veces, simple y sencillamente, no lo vemos, que tiene que ver con nuestros alimentos. Y también, algo muy interesante, que tiene que ver con el racismo, que a veces se puede jugar con la alimentación. Sí, fíjate que una de las cosas importantes de esa temporada es que escogimos a 11 personajes, 11 personajes que, venciendo todas las vicisitudes, auspiciados por sus esperanzas, vinieron a la Ciudad de México, indígenas que llegaron a la Ciudad de México o campesinos que llegaron a la Ciudad de México, buscando una mejor oportunidad de vida. En ese trayecto nos cuentan sus vicisitudes, todo lo que les pasó en la Ciudad de México. Yo siempre digo que la Ciudad de México tiene su propio cobro de piso, ¿no? Es una ciudad monstruosa, es una ciudad bellísima, pero que cuesta trabajo, sobre todo para gente que ha tenido que hacer trabajos muy fuertes, muy duros, muy rudos y también gente que, cuando llegó a la Ciudad de México, por ejemplo, no hablaba la lengua castellana, gente que vino a estudiar sin saber la lengua castellana y eso, digamos que nos allegamos a la nostalgia más perene, que es la nostalgia, esa que hace literalmente de tripas corazón. Nos fuimos a la comida, Pepe, todos los invitados van a cocinar, todos los invitados van a prepararnos alguna comida de sus nostalgias y también los visitamos a su comunidad de origen. Entonces, hacemos siempre este juego, esta raíz doble, este versus de nuestro invitado en el espacio citadino y en ese otro universo que son los pueblos indígenas. Y con los alimentos que además nos pueden separar también. Sí, yo creo que es terrible eso, Pepe. Imagínate tú, imagínense la gente que nos está mirando, que en un país con tantos pueblos indígenas y pensando que esos pueblos indígenas si bien comparten lo que se ha llamado o se conoce como la dieta mesoamericana, el maíz, el frijol, el chile, el tomate, si bien se comparte, cada pueblo según su conocimiento, según su entendimiento, según su ciencia, su tecnología, ha hecho de esos ingredientes un universo distinto por cada pueblo. Si tenemos 68 pueblos indígenas, cada uno tiene su propio universo gastronómico y de pronto esta reflexión viene porque de pronto la comida se está volviendo homogénea. En un país tan diverso, de pronto comer igual en Baja California o en Yucatán o en Michoacán o en Guerrero y dices algo está pasando. Y cuando perdemos el gusto, fíjate, qué maravilla, cuando perdemos el gusto es como si perdiésemos la lengua. La lengua es una extensión del gusto y si perdemos el gusto perdemos memoria y si perdemos memoria nos empobrecemos como humanidad. Entonces, de eso va esta apuesta. Y me contabas que también tiene que ver con racismos. Tiene que ver con racismo porque justo una de nuestras tesis para llegar a esta narrativa tiene que ver con que de pronto se han auspiciado alimentos, los propios medios de comunicación han hecho de ciertos alimentos, sobre todo estos alimentos de gran industria, de gran mercado, de gran alcance y de gran impulso mercadológico a través de los medios de comunicación con un montón de conservadores. En fin, hay campañas de denuesto, por ejemplo, que se ha documentado el denuesto que recibió, por ejemplo, el pulque para beneficiar a las empresas cerveceras o el denuesto que se hizo del maíz para fortalecer la venta de ciertos panes. En fin, me parece que todo eso va logrando esto que nosotros decimos que llamamos racismo alimentario y que se nutre justamente de esos imaginarios, de esos imaginarios que te dicen come tal o sé de tal modo para que pertenezcas a. Y además también se pierde la conexión que tiene el alimento con la tierra y tú bien lo decías con el lenguaje porque esto tiene que ver con lo que a veces llamamos mitos y que sin embargo implican una relación más profunda con la naturaleza, una forma en la que el lenguaje nos está planteando cuál es la relación que tenemos con el maíz. Por ejemplo, cuando hablamos de maíz, hablamos de diosas y dioses del maíz, pero no entender este concepto lo banaliza. Plantea que es un mundo, digámoslo así, pues, muy elemental que no entiende lo que está detrás de un impulso como la diosa del maíz. Hablemos un poquito de eso, de qué quiere decir por ejemplo el maíz en términos del lenguaje de nuestras culturas indígenas. Sí, yo creo que para empezar dicen que los dioses necesitaban quien les dijera poesía según los mayas y para que tuviesen poesía los dioses crearon a la mujer y al hombre de masa de maíz. Nada más para que te des una idea. Sí, eso es hermosísimo. ¿De dónde viene el poder del maíz? Otras mitologías colocan al maíz en sus distintas etapas como hombre o mujer, hombre, mujer o Dios para que nos demos una idea de lo importante que es el maíz. Al maíz se le baila, se le canta, se le pide. Incluso hay culturas que a la manera del tarot utilizan los granos de maíz para leer el futuro. Hay culturas que buscan la sanación de sus integrantes a través del maíz. En fin, me parece importantísimo lo que ocurre en México con el maíz, su relación con las múltiples culturas, con sus múltiples formas. Yo el otro día decía, ¿cuántas tortillas habrá en México? El totopo, la tostada, la tortilla, el chabacán, en fin, la tortilla de horno. En fin, pensar que las propias culturas, insisto, en esta diseminación del conocimiento llevado a la situación gastronómica, han hecho del maíz un manjar que, insisto, un manjar al que se le respeta, al que se le baila, al que se le canta y que en determinado momento puede ser mujer, puede ser hombre y en sus momentos más importantes, Dios. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando es que nuestro entorno, nuestro medio ambiente no es paisaje de fondo, no es la escenografía nada más del drama humano en donde agigantados estamos planteando que somos lo más importante de este mundo natural y esta relación y estos vínculos son tan interesantes que además también nos abren hasta conceptos de ciencia que están imbricados en el lenguaje de las culturas indígenas. Por ejemplo, ¿cómo se plantea la palabra ciencia en términos indígenas? Yo lo traduciría como Tlalnamiklisli que es como es el que piensa, es como quien profundiza en la reflexión, es quien usa su mente para llegar a un conocimiento llevado a una situación sustantiva de crear o de hacer. Y esto tiene que ver con un concepto muy importante que es el de la comunalidad. Hablemos de ello porque a veces el conocimiento se toma como que puede pertenecer a ciertas personas pero que no se permea en los demás. Y la comunalidad indica compartir también conocimiento. no nos están oyendo pero de todas maneras aquí nosotros continuamos platicando. tú nos dices para que no nos veamos como si también avísanos para que no digamos no te preocupes sí sí pero pero justo eso Pepe en el sentido comunal ¿no? de los pueblos yo creo que convendría lo que te decía hace rato ¿no? o sea compartir el conocimiento compartir el conocimiento es algo sumamente importante y cómo se logra cómo se o sea me parece importante qué tradiciones educativas están detrás en las en las culturas indígenas para compartir conocimiento te voy a contar una cosa que me pareció muy interesante hace muchos años estaba yo en India digo esto todavía no allá estamos bueno seguimos seguimos conversando estamos hablando precisamente de tuvimos una una falla técnica de audio pero pero bueno lo importante es de lo que estamos charlando querido querido Mardonio y estamos hablando de la idea de la comunalidad de que el conocimiento no es nada más de unas cuantas personas sino cómo jugamos a una educación que más allá de los espacios formales impliquen ya socialmente medios de intercambiar conocimiento para que no se pierda la información que es un tesoro ¿no? bueno yo creo que una de las cosas que por lo menos para los pueblos indígenas que creo que es importante o para varios pueblos indígenas justo para para no generalizar ¿no? las prácticas comunales como el tequio que es el trabajo colectivo no remunerado en aras de un bien social de toda la comunidad o bien para apoyar a una sola persona ¿no? creo que eso nos sitúa un poco en un mundo acostumbrado al intercambio de un servicio por dinero creo que también es importante saber que hay otras culturas que hacen ese mismo intercambio donde la moneda de cambio por llamarlo de algún modo no es el dinero sino una suerte de situación de colocar a una persona en una situación que cuando la otra persona lo necesite esa otra persona irá a hacer lo mismo que hizo por ti yo creo que esa sería una cosa importante pero la otra y que tú como un hombre divulgador de la ciencia yo voy a volver a insistir el conocimiento tiene que bajar el conocimiento que no que no apoya a la sociedad para un florecimiento colectivo no sirve de mucho sino que es un conocimiento que se encapsula para hacer del ejercicio de la sabiduría que no es tal en tanto que solo sirve a una sola persona estoy completamente de acuerdo contigo y en ese marco por eso es tan valioso el trabajo educativo y el trabajo comunitario que a veces desconocemos fíjate que hay una idea muy interesante en la novela Rayuela de Julio Cortázar hay un momento en que habla del kibbutz del deseo y kibbutz quiere decir precisamente trabajo colectivo lo que tú estabas planteando ¿cómo hemos llegado a perder la idea de que sí se puede hacer trabajo colectivo y que puede ocurrir en diferentes formas y en diferentes culturas pero nuestro individualismo ha llegado a tal grado que no nos damos cuenta de que es una de las opciones y de hecho es una de las opciones de sobrevivencia porque tú bien sabes que cuando se habla de Darwin por ejemplo se plantea que sobrevive el más apto y entonces claro empresarialmente pues uno puede decir no es mi culpa es la naturaleza de la vida yo tengo que golpear al otro porque si no no voy a sobrevivir pero lo que se anula de este discurso es algo que también planteó Darwin sobrevive el que coopera y entonces en este marco ¿qué instrumentos son valiosos en nuestras culturas? y digo nuestras culturas no nada más para decir la cultura indígena de nuestras culturas para hacer que precisamente la educación sea un instrumento en donde nos unimos como cuando por ejemplo estamos en el teatro y estamos frente a la belleza y la inteligencia y todos en ese momento estamos pegados a mí eso es uno de los momentos del arte que más me parecen maravillosos porque implica entender de verdad qué quiere decir esa comunidad qué quiere decir la palabra comunidad estamos respirando al mismo tiempo la misma belleza la misma inteligencia la vemos sobre el escenario teatral la oímos en el canto y también nos asomamos a ella a través de conocimientos que van circulando esa circulación de las ideas es clave fíjate qué bueno que tocas este tema qué bueno que llegas al ejemplo del teatro al teatro como drama al drama como acción y entre las acciones que creo en México cuando podemos hacer esta suerte de comunalidad sin pensar a qué cultura pertenecemos fíjate que tiene que ver con la tragedia qué terror pero ciertamente quizá es el espacio donde respiramos al unísono para levantar un muro caído para sacar un cuerpo de algún lugar en los sismos eso fue maravilloso o sea a mí lo que me sigue sorprendiendo es por qué tenemos que acudir al drama para la acción de respirar juntos y en conjunto buscar la salida a un entuerto dificultoso pero yo creo que eso teniendo en cuenta el empobrecimiento de las culturas indígenas porque hablemos de eso porque las culturas indígenas no son pobres compañeros las culturas indígenas han sido empobrecidas y bajo ese empobrecimiento en esa lógica de la desgracia pareciera que abrazarnos y caminar en conjunto pueda ser la posibilidad de cooperar al estilo darwiniano para subsistir y a mí hay algo que siempre me gusta mucho decir con relación a los pueblos indígenas fíjate que en la mayoría de los pueblos indígenas los niños trabajan y eso me parece fundamental porque la educación también se dota al niño en relación a las responsabilidades inherentes al trabajo colectivo donde el trabajo del niño tiene una función fundamental por ejemplo para el cuidado de las cosechas y eso o para mantener mantener alguna situación a flote ojo trabajo como educación trabajo como un argumento pedagógico que no es lo mismo que explotación exactamente eso habría que matizar que matizarlo pero yo sí creo eso Pepe que como en el teatro hay posibilidades yo creo que la posibilidad de caminar en conjunto de respirar me encanta como lo planteas respirar en una nota sostenida de un canto hermoso o respirar al unísono viendo una tragedia la tragedia de Hamlet o Macbeth y pensar en eso creo que esa situación nos conjuga sobre todo en la tragedia y me parece que también hay que estar juntos en la alegría hay que cantar juntos a este país le hace mucha falta cantar sus victorias así es así es el verdaderamente tener un juego de inteligencia colectiva al que no estamos acostumbrados o que si hay esas costumbres y simple y sencillamente el problema es que hemos dejado de visibilizar esos encuentros yo creo que hoy como nunca la clave es cómo despertamos las inteligencias colectivas y fíjate que en ese marco hay algo muy interesante porque la ciencia y la tecnología sí permiten que ciertos flujos de información viajen de una manera más rápida y se puedan comunicar grandes ideas grandes conocimientos haciendo comunalidad verdaderamente en twitter o en nuestras redes sociales porque nada más hay que pensar que así como se desperdician las redes sociales en noticias falsas también se podrían aprovechar en torno al conocimiento yo nada más me pongo a pensar en algo que me deja siempre planteando las posibilidades que podemos tener fíjate Einstein y Bohr cuando se tenían que comunicar en ciertos momentos era a través de cartas que tardaban meses en llegar una a la otra y el problema entonces es que se perdía el flujo dinámico del conocimiento que puede revolucionar más conocimiento imagínate Einstein y Bohr en tiempos de twitter cómo estarían jugando y cómo estaría fluyendo rápidamente la información entonces esta inteligencia colectiva se puede aprovechar de otras maneras fíjate que por ejemplo una de las cosas que se hacen hoy en día que es muy interesante es que se plantean en las redes sociales problemas matemáticos y se empieza a hacer de alguna manera un kibbutz o una comunalidad en donde un maestro se pone un problema que no ha sido resuelto y de repente un maestro de secundaria pone su granito de arena y luego hay una estudiante que está también poniendo su granito de arena y cuando no te das cuenta está participando también lo que se llaman field medals que son el equivalente al premio nobel pero en matemáticas y a través de ese trabajo colectivo de repente en tres meses dan con una solución que de otra manera no se podría generar este es el tiempo de estas inteligencias colectivas cómo se está jugando también hoy en día en el mundo de las culturas indígenas porque a veces tenemos el prejuicio de pensarnos y de pensarlas encerradas en un espacio bucólico a lo mejor hasta podemos imaginar que es romántico ahí está en un pueblito descansando sin estar en contacto con el mundo pero realmente de lo que estamos hablando es que el flujo del internet está pasando ya por todos lados así es cómo se expresa esto yo creo que fíjate que yo conocí una poeta que se llama Rubí Huerta una poeta purépecha que a la posta se ha convertido en una de las grandes poetas de nuestro país la conocí vía twitter fíjate la conocí vía twitter y hemos logrado una amistad importante pero más allá de los afectos personales hemos logrado que a partir de ese conocimiento que tuvimos uno del otro poder pergeñar algunas ideas en conjunto y Aznaya Aguilar otra compañera también la conocí vía twitter dice que le dijeron así oye contacta Mardonio por twitter y me contactó y de ahí hicimos un programa de televisión aquí en el canal 22 hace 10 años y creo sobre todo que ahorita está ocurriendo una cosa importante esto que tú decías pensar a las culturas indígenas a los pueblos indígenas en una suerte de reservas ideológicas exactamente me parece me parece ya un como decías tú cuando no entendemos las cosas cuando tendemos a romantizarlas y a decir que todo es perfecto en esas culturas o decir que todo es terrible en esas culturas sobre todo porque no cabe en el círculo de nuestro entendimiento una excepcionalidad que no es sana que anula o sea no hay mejor forma de anular al otro colocándolo fuera del sentido humano y de pares con el que nos estamos relacionando exactamente entonces colocar a los pueblos indígenas o a cualquier pueblo del mundo en una suerte de excepcionalidad lo convierte en un tótem lo convierte en una piedra lo convierte en nada un un dios al cual acudir de pronto cuando nuestras convicciones de nuestro entorno no nos den para más no entonces no es así creo que que eso la la democratización de la tecnología ha venido un poco a romper ese cerco pienso que al mismo tiempo que los logros de los pueblos indígenas han logrado colocar mentes muy brillantes en el panorama de la discusión pública redes sociales etcétera y creo que que esos compañeros hablamos de Yasnay hablamos de Rubí hablamos de muchos otros compañeras y compañeros que están haciendo de las redes sociales un espacio de las culturas indígenas para compartir para compartirse para dilucidar para reinterpretar incluso para para incidir en las opiniones popularmente o en el imaginario colectivo de lo que son pueblos indígenas para vertir un poco de realidad es que estamos hablando precisamente de las raíces dobles las raíces dobles y múltiples y en esas raíces dobles caben el lenguaje que son las sílabas y también las ecuaciones que son que de alguna manera tienen que ver con la ciencia y a mí me gustaría que habláramos de las dualidades esto es un punto muy interesante porque en un discurso que es monotemático por lo general no cabe la paradoja no caben las dualidades hablemos de cómo se expresan algunas de estas dualidades precisamente en la lengua en el náhuatl que nos permiten ver un pensamiento que va más allá de lo que siempre estamos viendo que puede abrazar las paradojas en ciencia justamente eso está pasando se están encontrando muchas dualidades se encuentra la realidad entre la onda o es onda o es partícula y resulta que pueden ser ambas entonces lo interesante es ver cómo este concepto de dualidad ya era abrazado desde hace tiempo en las culturas indígenas y cómo tenemos que recuperarlo un concepto además que la poesía por excelencia hace abrazar la dualidad me acuerdo que Walt Whitman decía me contradigo qué bien me contradigo soy tan vasto soy tan amplio que en mí caben multitudes esas multitudes esas raíces múltiples cómo se expresan en la lengua en esas dualidades que también sabe capturar la lengua indígena o como dice Whitman todos damos vueltas y vueltas y vueltas y regresamos siempre al mismo sitio así es pues mira en náhuatl por ejemplo en relación a lo bueno y lo malo fíjate que no hay no hay malo hay bueno y no bueno qué bonito que me parece importante y me parece que justo expone esta situación de los opuestos que se complementan exactamente que creo que es importante o sea esto que parecía tan distinto con esto que parecía la antípoda de esto al final de cuentas crean una línea de comunicación importante y a mí me gusta mucho ese sentido en la cultura náhuatl y te voy a platicar de una diosa que es Tlazolteot Tlazolteot es como como la diosa la patrona por decirlo en términos contemporáneos en términos de apego religioso sería sería como la patrona de las parteras de las parturientas pero al mismo tiempo también del deseo del amor pero al mismo tiempo también de la inmundicia de la inmundicia y yo escribí un día un verso que decía el amor también se pudre pero justo esta deidad plantea eso que al mismo tiempo que Tlazolteot es la diosa de la vida de las parturientas de las parteras de las dadoras de vida al mismo tiempo es la diosa de la inmundicia pero la inmundicia fíjate justo llevado a un a un extremo no occidental como la fruta que se cae que no necesariamente no necesariamente es malo que la fruta caiga esa fruta que cae al final de cuentas alimenta un ciclo de vida nuevo porque se ve todo interrelacionado todo está relacionado Alfredo López Sosin sostenía arriba abajo derecha izquierda cielo mar o sea siempre siempre se explican como opuestos que se complementan opuestos complementarios las dualidades que tenemos muy a la forma occidental como muy a bien cercenar ¿no? sí en las culturas indígenas fíjate que no es así y eso entrar quizá entrar en un terreno medio escabroso con la ciencia que la ciencia requiere de una especificidad de un argumento súper importante para llegar a saber que es un átomo pero fíjate esto es lo interesante resulta que la ciencia se abrió ya la paradoja y eso es lo que lo que es fascinante porque resulta que siempre pensábamos que había nada más una sola línea de lógica sí pero hoy en día como nunca con el ejercicio de la multidisciplinariedad y con el ejercicio de la complejidad sí que es parte ya del estudio de la ciencia qué belleza nos estamos empezando a abrir precisamente a que algo puede ser y no ser al mismo tiempo en física cuántica esto es muy claro resulta que una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo y uno que podría pensar que esto es nada más un juego de imaginación pues resulta que no porque hoy en día se está haciendo ya tecnología con base en estos principios fíjate que todo esto es descrito de una manera maravillosa con un término que se llama función de onda que es como una ola y la función de onda simplemente nos dice lo siguiente mientras una partícula no está observada se modela como una ola en donde está en todas partes antes de hacer la observación entonces imagínate que es una ola que baña una playa y en el momento de hacer la observación se colapsa la función de onda y emerge una posibilidad pero matemáticamente qué pasó con las otras posibilidades nunca existieron o si siguen ahí y cómo preservarlas y resulta que hay investigadores que están haciendo estudios muy interesantes precisamente sobre esta área que nos plantean que uno de ellos que se llama Seth Lloyd del Instituto Tecnológico de Massachusetts decía que él es un masajista de átomos para que los átomos se puedan conservar en esas propiedades extrañas en donde siguen funcionando como ola y que no sean perturbadas porque prácticamente están de mírame que no me toques entonces cualquier perturbación rompe la ola rompe el coro y entonces nada más tienes una posibilidad pero los físicos están haciendo están logrando las condiciones para que esa posibilidad de que esté aquí y allá al mismo tiempo se conserve y esto abre algo muy interesante porque son lógicas paradójicas o dualistas o como quieras llamarla porque resulta que por ejemplo en la computación tú construyes todo el aparato de programación de la computación en base al encendido y el apagado de ceros o unos ceros y unos ceros o unos pero resulta que si puedes mantener esta ola lo que ocurre es que vas a elegir cero y uno al mismo tiempo y esto se llama computación cuántica se llama bit cuántico y está revolucionando y va a revolucionar la forma en que procesamos la información entonces es muy interesante que la paradoja se volvió tecnología qué maravilla es como un ejercicio de contención sí 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 o sea para saber qué pasa fíjate qué maravilla sí 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 porque ahí están flotando todas las posibilidades y me encanta la expresión de este físico soy masajista de átomos qué maravilla para que sigan funcionando en coro y fíjate que es interesante la palabra en coro porque lo que necesitamos como nunca es el coro lo que en términos de enfrentar tragedias Carlos Monsiváis llamaba muy bien no sin nosotros justamente después del sismo sí 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 fíjate que fíjate que una de las cosas que decían los zapatistas por ejemplo o que dicen lo siguen sosteniendo nunca más un México sin nosotros y hablando un poco de eso nada más para acabar el tema la multidisciplina en los pueblos indígenas eso es una maravilla el que es campesino reza el que es reza baila el que es baila es policía comunitario el que es policía comunitario también es alguien que preserva la lengua por ejemplo polifuncionales como decían así es que eso es lo que hoy se necesita más que nunca oye pues creo que vamos a ver también ahora algo de lo que tendremos en la próxima temporada de la no se pierdan a Pepe Gordon y no se pierdan a Mardonio Carvallo que por cierto cuando se estrena el programa la nueva temporada de bueno cabe decir que tu programa hoy se transmite el segundo programa de esa temporada a las 9 y media de la noche yo estoy a las 9 y media pero estrenamos el día lunes 5 de septiembre 9.30 de la noche canal 22 buenísimo pues vamos a ver esto sueñan los androides con ovejas eléctricas de un relato de Philip Kaddick proviene el nombre de nuestro programa y siguiendo en esta vena nos preguntamos sueñan los androides o robots con la posibilidad de hacer poemas en 2022 la oveja eléctrica cumple 17 temporadas al aire que han consolidado a este programa en el gusto de un público cada vez más amplio que aprecia la calidad de narración de las historias de la ciencia y del mundo del arte que transforman nuestros horizontes que a los niños se les debería de enseñar ciencia desde desde muy parvulitos desde pequeños porque la alegría que yo he visto en mis nietos cuando ponen una lupa agarran una lupa y se les prende con un rayo de sol una hojita y se incendia y el asombro que les causa yo creo que se sienten un poco dioses muchos astrónomos los mayas por ejemplo utilizaban espejos de agua entonces es una manera de acercar el cielo y él habla del estanque de su pueblo que es lo más cercano que tiene y en un momento dado Tico Brahe le dice es un estanque lleno de sapos que tiembla cuando un sapo entra al agua o sale de ella es un cielo infructuoso y él le contesta a Kepler el estanque de mi pueblo es el cielo el colisionador de hadrones el gran colisionador de hadrones quizá comienzo por decir que es es una máquina gigantesca es la máquina científica más grande que se ha construido en la historia de la humanidad y ahí se ha construido un acelerador que lleva los protones y a iones de plomo a la más alta energía jamás lograda México participa en el experimento ALICE recreando esos pequeños Big Bangs haciendo colisiones de iones pesados en donde se genera un plasma de quarks y gluones que es la materia primordial de la que provenimos en esta su temporada 17 en alianza entre Conacyt y Canal 22 presentaremos los avances del mundo científico y tecnológico que hoy en día impactan de manera importante la creación de una sociedad de imaginación y conocimiento que México necesita Pepe pues felicitaciones muchas gracias querido que maravilla tenerte de regreso a la pantalla bueno pero tú siempre grandes sorpresas a ver ahondemos un poquito más ahora te tócate a ver dime de qué va a ir y qué personajes siempre tienes unos personajes increíbles que hacen que esta maravilla de la que estamos hablando que es compartir el conocimiento lo podamos ver a través de la televisión pública es que fíjate que nosotros nos basamos en algo que creo que tú también es la base de tu trabajo poético y de tu trabajo de comunicación no hay un momento más hermoso en la comunicación que es instante invisible pero real en donde se enciende el ojo de una niña o un niño o un niño porque ha entendido un trozo de conocimiento porque se ha abierto a una mirada de belleza entonces en este marco pues lo que es interesante es ver como en el mundo de la ciencia y el conocimiento que exploramos en la oveja eléctrica pues tenemos desde las investigaciones y exploraciones de nuestro origen nuestras mitologías y cosmogonías contemporáneas que tienen que ver con el Big Bang que además no están cerradas del todo porque entendemos hasta cierto punto pero hay partes de la historia que todavía dejan mucho a la imaginación vamos a tener la presencia hoy por ejemplo a las 9 y media de la noche del físico Neil Turok un físico sudafricano que precisamente en África creó un instituto de matemáticas para poner el piso más parejo en términos de conocimiento para que llegue verdaderamente a todas las capas de la sociedad y que no se quede nada más en ciertos rincones y en estas cosmogonías contemporáneas una de las hipótesis más interesantes que está lanzando es que a lo mejor el Big Bang tiene un espejo que es una especie de anti Big Bang y que vuelvo a insistir es muy interesante porque de alguna manera está tocando una raíz de pensamiento profunda que va a aparecer luego también en las diferentes mitologías culturas que por intuición de alguna manera también empiezan a comprender que hay ciertos elementos de simetría muy profundos en la naturaleza y de rupturas de simetría que son igualmente importantes entonces vamos a tener a Neil Turok en la segunda parte de una conversación que sostenimos con él el día de hoy a las nueve y media de la noche por otra parte tendremos la intervención del doctor Jesús Ramírez Bermúdez que nos va a hablar de la melancolía creativa y del estudio de la depresión y la melancolía más allá de las etiquetas porque creo que todo el problema que tenemos hoy en día es cómo ir más allá de las etiquetas y en términos científicos cuando etiquetas también puedes perder lo que está detrás de la palabra lo que estaba nombrando realmente y entonces ver cómo el cauce de la melancolía que podría llevar a situaciones terribles en términos de enfermedad y depresión también a veces puede ser algo que me parece muy interesante que plantea Jesús Ramírez que es la palabra delirio que quiere decir salirse del cauce y al salirte del cauce entonces resulta que algo que podría ser delirante como una obra de arte lo que pasa es que te hace recuperarte de lenguajes automatizados en donde nos deprimimos precisamente porque estamos siguiendo un estereotipo en la vida entonces a veces es importante el delirio en estos marcos en términos creativos en términos de no buscar la depresión por ella misma sino simple y sencillamente apartarte de la cauce para volver a entrar a la corriente de la vida a la corriente nocturna de la naturaleza bueno Pessoa se salía tanto que generó varios heterónimos exactamente exactamente y uno diría y eso es locura o a lo mejor también tiene algo importante para reconocer que uno no es nada más esa persona unívoca que está dentro de uno mismo sino que somos varios habitándonos dentro de nosotros mismos y dentro del otro absolutamente fíjate ahorita que decías esto y un poco conectándolo con los supuestos complementarios que Tzalcóatl tiene un hermano que es Xolo que Tzalcóatl es el sol es esta deidad sumamente fuerte poderosa solar luminoso y Xolo es lo divertido es el travieso pero son hermanos gemelos fíjate ahí está es de nuevo esta complementaridad y bueno por otra parte algo muy interesante en esta temporada y en las próximas temporadas hay una alianza que tenemos en donde Conacyt está apoyando el esfuerzo de la Oveja Eléctrica junto con Canal 22 hay muy buenas noticias en este marco porque además Canal 22 generosamente en otros horarios va a abrir la posibilidad de exhibir este programa de la Oveja Eléctrica de Ciencia y Pensamiento en el Canal 11 en el Canal 14 en el Canal Capital 21 amén de las redes de televisoras en todo el país de las redes públicas de televisoras y de Latinoamérica porque también este es el alcance compartir información compartir conocimiento y en este marco es muy interesante una investigación que justamente está apoyando hoy en día Conacyt que tiene que ver con el maíz holotón cultivado gracias a los conocimientos de la comunidad en la Sierra Mixteca las culturas mijes y una de las cosas que se ha descubierto que es interesantísima es como el cuidado ancestral del maíz ha llevado a que ciertas partes de esos maíces que a veces uno podría decir esto de aquí pues parece como un gel hay que quitarlo realmente es parte del microbioma o del sistema ecológico que acompaña a la planta y que le va a permitir hacer algo muy interesante resulta que por lo general el maíz y todos los cultivos tienen el problema de que tarde que temprano se erosionan las tierras y entonces tienes que buscar sustancias nitrogenadas para que pueda vuelva a revitalizarse y esto tiene un problema ambiental terrible porque pues de donde se va a sacar el nitrógeno pues estamos hablando de que esto vas a tener que acudir a la explotación de petróleo y el punto importante es que esta planta de maíz tiene raíces aéreas unas raíces aéreas que junto con ese ese microbioma que te digo podrías decir para que lo tenemos acá resulta que hace algo fascinante donde hay abundancia de nitrógeno en el aire entonces la planta va a tomar el nitrógeno del aire y va a crecer hasta 6 metros de altura y puede ser una de las grandes soluciones de autosustentabilidad alimenticia y con algo que tenemos aquí en México pero que no conocemos y estos son los temas que vamos a tratar en la oveja eléctrica vamos a tener la presencia de Miguel Alcubierre un físico notable fue el director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM junto a don Sergio Regules de Regules hicieron un libro muy interesante que es cómo surfear el espacio-tiempo y entonces darnos cuenta de que este espacio que nosotros vemos que es terzo pues resulta que tiene curvaturas y hendiduras como en un cuadro de Van Gogh claro esto sucede a grandes escalas donde las masas como la del sol son tan grandes que entonces distorsionan el espacio que está alrededor este espacio este colchón invisible que está a nuestro alrededor resulta que es como un colchón justamente en donde si tú le pones una bola de boliche se hunde y al hundirse si tuvieras canicas alrededor las canicas empezarían a girar alrededor de esa hendidura así se entiende la fuerza de la gravedad con Einstein entonces es de verdad de nuevo una invitación a abrirnos a la riqueza del conocimiento que se genera en México en nuestras universidades en nuestras instituciones de investigación para precisamente ver cómo se nos puede abrir más la mirada la circulación de las ideas es clave en esto por supuesto un cuerpo y su masa impacta a su alrededor la existencia de algo impacta a su alrededor por eso es importantísimo que existan programas como la oveja eléctrica que es como esa masa que de cuyo alrededor comienzan a circular los planetas las pequeñas canicas del conocimiento porque nos vas otorgando en cada emisión pequeñas joyas de fácil comprensión para los neófitos como uno Pepe bueno es que fíjate una de las cosas que siempre he creído querido Mardonio es que no necesitas ser novelista para apreciar una buena novela y disfrutarla y gozarla y tener el bien común de compartir la belleza de una novela porque si tú viste la misma película que yo tenemos algo más en común se van entrelazando más nuestras ideas y sensibilidad del mundo y tampoco necesitas ser científico para descubrir la la necesaria idea de pensamiento crítico para que podamos transformar las cosas que nos rodean entonces a mí me parece clave esta esta posibilidad de no no dejar de de explorar las ideas de la ciencia porque aunque no seas el experto si puedes entender la narración si puedes entender por dónde va la historia y por dónde se van moviendo las posibilidades que podemos tener como sociedad para precisamente exigirnos como sociedad soluciones basadas no en cientificismo en pensamiento inteligente creativo y generoso fíjate que me gustó hace rato utilizaste la expresión drama humano no y de pronto ante lo gigantesco que puede ser el universo con sus múltiples enigmas y recovecos hemos olvidado y por eso le llamamos drama humano y es un drama humano porque evidentemente solo el ser humano lo ve porque a su alrededor hay un drama universal un drama cósmico un drama cósmico que además a veces de dónde viene la palabra drama acción así es así es drama es nada más simplemente acción cuando a veces se habla por ejemplo en términos de de la cultura hindú se habla de karma y del dar a cada acción corresponde una reacción bueno pues resulta que el drama es exactamente esa tubería de acción y reacción para entender por qué pasan las cosas que pasan en nuestra naturaleza y en nuestro entorno como hacemos una acción que perturba la nuestra calidad atmosférica y esto nos trae una reacción y hay un drama que se está generando pero este drama no tiene que ser nada más de características negativas sino que hay dramas hermosos que nos hablan de que también las acciones que hacemos de manera generosa regresan en términos de mayor generosidad y si el drama es contundente Pepe si viene la conmoción ahí está ahí está que es lo que tú haces cuando haces también tus ejercicios poéticos y cantas y te subes al escenario a compartir belleza que eso me parece muy importante compartir belleza e imaginación es parte de la inteligencia colectiva el gran antropólogo Roger Bartra decía que nuestro cerebro no se confina en nuestro cuerpo sino que él desarrolló un concepto muy interesante que se denomina exocerebro y exocerebro quiere decir que de alguna manera todo el mundo de la cultura es un mundo en donde estamos compartiendo información y nuestra sinapsis no está nada más ocurriendo dentro de nuestro cerebro sino estamos haciendo sinapsis al dialogar y al compartir conocimiento y entonces de ahí la importancia de abrir nuestro exocerebro y darnos cuenta de que de verdad tenemos más posibilidades de las que nos imaginamos yo suelo decir que cuando ahorita estamos viendo estas imágenes tan hermosas del telescopio James Webb y que estamos llegando a distancias que jamás imaginamos hoy escuché en la radio el sonido del hoyo negro sí bueno es que ya tenemos unas formas distintas de percibir el mundo a través de instrumentos muy finos y con ondas gravitacionales se nos van a abrir otros sentidos para tratar como murciélagos cósmicos estar tratando de ver lo que nuestros ojos no ven pero incluso con los grandes telescopios que se están desarrollando pues tenemos estas imágenes del James Webb que verdaderamente emocionan profundamente y algunas de estas galaxias están formadas por cien mil millones de estrellas y cuando pensamos en nuestro cerebro nuestro cerebro tiene cien mil millones de neuronas esto quiere decir que tenemos una especie de galaxia en el cerebro y cuando esa galaxia se enciende pues es la oveja eléctrica encendida dentro de nosotros mismos una especie de oveja eléctrica se nos enciende por dentro y eso es lo más valioso con lo que contamos y por eso es tan importante estimular el pensamiento la imaginación el conocimiento del otro oye y quienes te acompañan en esta nueva aventura como siempre como siempre pues el capitán de producción y entrañable amigo Frailán López Lavín y me acompañan también Aura López que es una experta en ciencia y tecnología que en esta ocasión va a estar hablando de los proyectos que se están impulsando por el Conacyt en diferentes lugares del país en las instituciones y centros de investigación de México y luego está con nosotros también la morsa el físico Manuel López Michelone tenemos una sección que se llama aguas con la morsa aguas con el hacker y que de alguna manera juguetona nos interna precisamente también en el exocerebro o cultura de comunicación de las redes cerebrales pero a través de internet y como a veces corremos el peligro de que nos hackeen nuestra información precisamente con memes falsas noticias cosas que de veras no deberían de estar ahí y por otro lado hablando precisamente del toque tan importante de aterrizar estos conceptos que pueden ser muy finos de los expertos de los científicos y científicas uno podría decir bueno pero estos conceptos se pueden explicar de manera clara pero ¿qué pasa si los podemos cantar? o sea pueden explicarse con lenguajes sencillos como una parte como una invitación porque realmente un programa no es más que una invitación a que sigas conocido claro por supuesto no es una clase si uno es una ventanita nada más que te despierta la curiosidad y si si hacemos bien nuestro trabajo de despertar la curiosidad empieza a permear en la cultura popular en la conciencia colectiva y eso creo de eso se trata y entonces Fernando Rivera Calderón junto con él hacemos un dueto un dueto cuántico en donde justamente él compone una canción que alude al tema que estamos tocando y esto es muy hermoso porque entonces no hay nada más un disfrute intelectual de un concepto nuevo de una idea nueva de un conocimiento nuevo sino también es sensorial toca tu corazón y lo entreveramos siempre con literatura y arte Miriam Moscona tiene una sección que se llama Veo Veo en donde justamente estamos haciendo estos enlaces tan importantes entre sílabas y ecuaciones bueno me encanta que siga la colaboración después de tantos años con Miriam Moscona Pepe ahí está ahí está es un regocijo verlos ustedes juntos porque nos recuerdan los albores de una televisión cultural sí esto es muy hermoso y bueno además que alegría hacerlo en este contexto de un canal 22 que como tú bien sabes mi querido Mardonio contra viento y marea verdaderamente se sostiene por el amor de todo el equipo de trabajo por la pasión por la pasión por el conocimiento de verdad es a veces también la cultura de lo que no se ve y que también que se tiene que revelar porque eso es parte fundamental de nuestro trabajo fíjate que alguien alguna vez me enseñó una cosa muy interesante sobre lo que es la televisión me dice la televisión es trabajo en equipo y me contó algo más interesante aún si el trabajo en equipo sí está dado la pantalla lo refleja y tú piensas que estás maquillando y que no se ve que por detrás te estás peleando con 20 mil personas no es cierto la televisión lo refleja nuestros rostros lo reflejan lo que somos lo refleja no podemos mentir creemos que mentimos pero realmente esa es la gran observación que siempre nos da el arte nos revela mundos invisibles capas invisibles lo que está detrás de lo que a veces apreciamos todos somos una cebolla así es capita 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 por fortuna la esencia sigue ahí y maravillosamente como dices estamos así aquí con un ojo al gato y otro al garabato y por ahí nos tenían preguntas alguien nos tenía preguntas de parte del público que nos está mirando y pues ahí vamos a responder algunas lo puedes decir desde ahí si quieres ok Mardonio ¿puedes compartir algún texto o texto sobre el tema? ok yo recomendaría más que textos recomendaría autores si queremos un poco indagar sobre el universo de los pueblos indígenas y un poco sobre una reflexión profunda en términos académicos contemporáneos en voz de alguien indígena o perteneciente a algún pueblo originario yo recomendaría a Yasnaya Aguilar y en términos de esto que tú estabas diciendo Pepe de lo sensorial del drama de la conmoción del moverte de sitio que creo que el arte al final de eso trata yo recomendaría leer a Briseida Cuevas una poeta maya de excepción recomendaría leer a Irma Pineda Irma Pineda actualmente está para la gente que quiera saber un poco más de pueblos indígenas está en la jornada semanal escribiendo cada semana creo que eso es importante también de leer Yasnaya estaba escribiendo en El País y en Gato Pardo podríamos también la propia Rubí Huerta poeta purépecha también excelente podríamos citar a Miquea Sánchez a Enriqueta Lunes a Uber Matiúa a Martín Tonalmeyo que son poetas artistas a Itari Miagwat que están en este momento a través del arte buscando la conmoción del grueso de la población mexicana a partir de su talento en la escritura en lenguas indígenas a Mardonio Carvallo también pues yo su servidor y amigo sí, sí, sí porque tienes varios libros en donde justamente tienes esta reflexión profunda poderosa lo intentamos en torno a a tus raíces porque fíjate que hay algo muy hermoso que decía el escritor Isaac Bashevis Inger decía habla de tu aldea y serás universal y es una aldea mixta ya es una aldea que tiene mestizajes y esto hay que entenderlo como nunca porque no son estas aldeas puras en donde dices es mi pueblo y nada más es mi pueblo no mi pueblo está habitado ya por todos los pueblos decía decía no me acuerdo el nombre pero el vocalista de Jarabe de Palo decía que en lo puro no hay futuro exactamente mestizajes abrirnos a los otros y tocar bien las historias de nuestras identidades cambiantes contradictorias que nos toca explorar en estos tiempos mestizajes más allá del mito nacionalista no 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 mestizajes como a mi me gusta mucho citar a Paz en ese sentido Octavio Paz es decir de estas contaminaciones que no van haciendo sino que uno se nutra en los términos más justos que tendríamos también que acotar eso de la otra o del otro exactamente y en los términos más justos porque eso es también importante acotar así es históricamente hay también toda una experiencia y toda una memoria que ahí está y no puedes no 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 sentir el peso de esa memoria pero cómo salir de de esas prisiones en las que nos en las que nos encontramos a veces morando creo que una ventana importantísima es asomarse a la literatura del otro asomarse a la historia del otro y de repente darte cuenta que el deseo del otro en el fondo no deja de ser más que tu propio deseo y al final creo Pepe a reserva de los vericuetos en los que nos metemos los laberintos de nuestra identidad yo creo que todos hasta al ser más perverso del universo siempre anda buscando ser feliz claro 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 y eso es y eso es lo que tenemos en común y que a veces no descubrimos exacto malos buenos colectivos individuales et al ¿no? así es así es pues ¿qué más? pues nos dicen que grandes personalidades y que felicidades a ambos muchas gracias muchas gracias para nosotros siempre es un gozo encontrarnos esto de verdad desde hace años que ya nos conocemos Mardonio y yo siempre compartimos la complicidad de que sabemos cómo va fluyendo la información la inteligencia de corazón a corazón yo siempre me pongo nervioso te admiro demasiado tú siempre me pongo nervioso así que va a decir ¿por dónde vamos a ir? pero me gusta mucho como cuando comenzamos a platicar lo que dirían los los raperos el flow de la conversación es que tenemos que irnos en el flow y eso es lo que necesitamos como nunca pues de verdad Mardonio Carvallo te agradezco muchísimo que se presente en Canal 22 la nueva temporada de La Raíz Doble porque implica un esfuerzo un trabajo una búsqueda una exploración que es abrir tu mundo abrir tu mirada y eso siempre para mí ha sido un gozo tú lo sabes y como tú dices Pepe lo que nosotros ponemos literalmente la pantalla de televisión se convierte en una ventana básicamente somos alimentadores de dudas alimentadores de preguntas porque al final de cuentas el trabajo realmente importante es el trabajo que ocurre en el corazón y en la mente de aquellos que están detrás de las pantallas a quien nos debemos y para las cuales trabajamos y por eso creo que podríamos cerrar muy bien con un concepto que tiene que ver con el náhuatl y que tiene que ver con tocarnos el corazón que tiene que ver con la forma en que nos encontramos y nos saludamos de alguna manera implica ese intercambio a nivel de los sentimientos más finos que nos constituyen sí yo te podría compartir algo que creo que es importante en términos del drama humano que hemos recurrentemente acudido en esta charla de la conmoción de la empatía yo te diría que sería como el yolpaquilistli ¿sabes? el yolpaquilistli no es otra cosa que el corazón riendo y eso niolpaquilpepepampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Está muy feliz, en verdad, de estar aquí en esta casa que tiene el nombre de Canal 22 y donde tuve el honor de conocerte. Igualmente, igualmente. Mi corazón ríe contigo, querido. Gracias. Y gracias.